Juan Bergel, presidente en la entidad del Partido del Sol Azteca, la mañana de este lunes informó que tras la conclusión de los comicios electorales, al menos en la entidad, han logrado detectar 21 distritos con diversas irregularidades. Hemos hecho un acopio de actas, estamos documentando todo lo que tenga que ver con las irregularidades, con los aspectos que en nuestro punto de vista, la coalición que encabezó Enrique Peña Nieto ha violado la ley, nos da la impresión que en los 21 distritos electorales, no solamente los cómputos, sino que el resultado de la elección tiene un origen ilegal. Por tanto, el día de hoy, nuestros representantes en las 21 comisiones distritales electorales de Veracruz van a presentar un recurso, algunos ya lo están ingresando. Este recurso está señalando diversas irregularidades en las cuales nosotros sustentamos nuestra petición de nulidad. Hemos hecho un recuento acta por acta, hemos revisado algunas casillas, algunas secciones con resultados atípicos y nos llevan a concluir que por lo menos, por lo menos en Veracruz, medio millón de votos, es decir, 500 mil votos que ha logrado Peña Nieto son de origen irregular. La característica fundamental de esta elección fue la compra del voto, fue el uso desmedido de los recursos, el uso y el abuso del recurso público del gobierno estatal. En eso estamos sustentando nuestra inconformidad y nuestra petición de nulidad. De igual manera señaló que se detectaron intervenciones de trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Educación Estatal. Nada más les doy un dato, en el distrito de Coatepec el recuento lo encabezó el personal de la Secretaría de Educación, obviamente representando al PRI, ellos acudieron con la representación del PRI al recuento de votos en el distrito de Coatepec, con cabecera en Coatepec. Con imágenes de Bogarreyes, para Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza. CC por Antarctica Films Argentina